Hola, soy Roberto Oros. Yo me capacité con Eber cuatro días vía Zoom. Las clases fueron excelentes, dinámicas. Aprendí mucho sobre el tema de bienes y raíces. Espero ponerlo pronto en práctica y estar en la cancha como dice Eber. Recomiendo a las personas ingresar a la universidad virtual. Gracias Eber, gracias Happy Group.